Valar Morghulis, aquí terminando de ver el último capítulo de Vikings y vaya que hace mucho que no sentía esa tensión, esa emoción y a pesar de que todo salió bien en cierto sentido, creo que fue muy buen capítulo, un increíble capítulo, creo que ya acercándose al final de la mitad de temporada es algo que me emocionó mucho y por eso amo esta serie de Vikings. Pero bueno, vámonos primero al análisis de la promo del próximo capítulo. Lo primero de lo que quiero hablar creo que es lo más importante, vemos esta imagen aquí que están llegando unos barcos a donde está Harald y a donde está Ivar, creo que estos no son barcos de ellos, creo que estos son barcos de ajenos y creo que hay dos posibilidades aquí. La primera y la más simple es que sea Bjorn, vemos más adelante del tráiler que Bjorn y Ivar parece como que están hablando o tratando de negociar, ahora esto puede ser un truco de la edición que nos hacen creer que esto es así y realmente no hablan el uno con el otro o si llega en algún momento Bjorn ahí. Sin embargo me gustaría pensar que esta persona que está llegando aquí es un aliado de Ivar o un futuro aliado de Ivar, un agente que no habíamos visto en mucho tiempo y este sería Rolo. ¿Por qué pienso esto? Porque previamente cuando tuvo su batalla con Ragnar junto con los francos, que ya era un noble de los francos, estas pues naves que él usaba, aunque no se veían sus velas completamente desplegadas, pues estaban remando yo creo que contra el viento o algo por lo parecido. Tenemos que esta tonalidad de azul es bastante similar a la tonalidad de azul que usan los estandartes de Rolo como líder de los francos, creo que esto es algo muy revelador y mientras no vemos ninguna clase de símbolo no se puede alcanzar a apreciar, ya sea que los hayan borrado digitalmente porque puede pasar para los trailers para no revelar mucho que hagan este tipo de cosas, que borren cosas digitalmente para que no revelen demasiado sobre la historia, que todavía haya suposiciones o que simplemente no tengan ninguna clase de estandarte tal cual y solo sean banderas azules. Pero creo que ya es hora de que Rolo regrese y creo que hay una buena posibilidad de que regrese del lado de Ivar y ayude a Ivar, después de esta derrota que tuvieron creo que es bastante importante que lleguen refuerzos o de lo contrario es prácticamente hecho que ya habrían ganado la guerra Bjorn y Lagertha y no creo que vaya a ser tan simple como eso. Esto claro apoyado por otras cosas en el trailer como por ejemplo cuando Halsdar parece que le dice a Ivar que esa no es su manera de hacer las cosas, yo creo que esto se está refiriendo a tal vez aliarse con cristianos y efectivamente creo que sería bastante poco común aliarse con cristianos pero sería una medida necesaria para poder regresar las balanzas un poco a su lugar después de esta batalla que acaban de perder. Por igual escuchamos a Bjorn diciendo que si gana a Ivar todos los sueños de su padre Ragnar se destrozarían, esto da mucho a que dudar, creo que es un poco cierto y un poco a la vez no. Ragnar sabía que su hijo Ivar iba a ser grande, que lo iban a recordar y le dio coraje para que hiciera esto, para que a final de cuentas cumpliera realmente su destino. Sin embargo también es cierto que Ivar está muy ávido y ya lo dijo él, que quiere ser más grande que su padre y creo que esto es inclusive aunque tenga que pisar el legado de su padre para él llegar a ser más grande. Y realmente pues si todos los hijos de Ragnar se están peleando todo el tiempo y si le deja a Harald ganar y al final quedarse con Kattegat y ser rey de Noruega, que es exactamente lo contrario a lo que Ragnar hubiera querido y además mata todo el legado que fue construyendo por años, realmente creo que Bjorn tiene razón en este aspecto y a pesar de que amo tanto el personaje de Ivar no me gustaría que pasara esto con el legado de Ragnar, a final de cuentas es Ragnar. Pero para todo esto también me gustaría saber su opinión tanto de lo de Rolo como de lo de Ivar y para esto pues está mi Twitter por acá, siempre me pueden seguir, es importante para crear una comunidad afuera de YouTube para que no dependa yo de esta plataforma y así poder también platicar con ustedes. Otra cosa que ver aquí es que al parecer este Hemond va a ser ahora prisionero de Lagertha. Me encanta que estos, mis personajes favoritos ahorita que son Lagertha, Ivar y Hemond, al parecer están conviviendo. Me da mucha curiosidad también como me dio curiosidad ver a Ivar como convivía con Hemond, ahora como Hemond convive con Lagertha como su prisionero. Va a estar bastante interesante pero creo que Lagertha se ha estado relajando un poco en cuanto a las materias de qué tan estricta es y todo esto. Entonces si en algún momento Hemond puede escapar lo va a hacer y sería precisamente bajo la guardia de Lagertha. Luego vemos la escena de Harald de Ivar que les decía que Harald le dice que esa no es su manera y es aquí cuando creo que tal vez estén hablando de aliarse con los francos, con cristianos. Pero bueno, más adelante regresamos con Floki y su colonización de Islandia. Vemos que Eivind al parecer está tratando de provocar violencia y realmente si esto desciende a violencia, incluso el mismo Floki cree que arruinaría la tierra de los dioses y todo esto. Me gustaría saber cómo va a tratar Floki de evitar que descienda a violencia o si va a sacar al guerrero que siempre ha llevado dentro y simplemente tomar el control y las riendas de las cosas. Y finalmente claro, vemos a lo que parece ser Ivar discutiendo con Jorn. Que Jorn le está diciendo que por el bien del legado de su padre pues no pongan a las personas ya más en riesgo. ¿Por qué? Porque efectivamente creo que esto va a ser de que se va a unir tal vez con los francos o con algún aliado desconocido, no sabemos. Y esta guerra interna muy evidentemente puede debilitar a los vikingos en general y Rolo sabe esto. Creo que Jorn también lo presiente y a Ivar no le importa tanto. A Ivar no le importa el legado de los vikingos, no le importa el legado de Ragnar ni nada de eso. A él le importa ser tan famoso o más famoso que su padre y por eso está dispuesto a pisar todo, todo lo demás. Creo que todos van a estar escépticos a esta alianza con los cristianos, si es que son cristianos. Sin embargo, pierda el lado que pierda el de Ivar, el de Bjorn o lo que sea de seguir esta guerra. Por lo menos no van a tener la fuerza de atacar ni París, ni Inglaterra, ni nada similar. Y eso sin contar que podrían estar abiertos para una invasión, pero pues ya veremos qué pasa. Creo que este conflicto apenas está empezando y vamos a ver mucho más de esto. Creo que el próximo capítulo, mientras no promete tanto en emociones de acción como el capítulo que acabamos de ver, promete dejarnos muchas preguntas muy interesantes, pues evidentemente se acerca el final de temporada y sin duda nos van a tratar de dejar picados con algo para que estemos esperando con ansias la próxima mitad de temporada. Pero bueno, por el momento me despido. Recuerden que si les gustó pueden darme un generoso like, ayúdenme a suscribirse al canal, compartiendo, downhandome sus comentarios de sus opiniones, siguiéndome en redes sociales, Facebook, Twitter, etc. Y nos vemos hasta la próxima. Ballardo Harris y Skol.